Toluca vs Tigres. ¿Dónde y cuándo ver el partido de la jornada 13 de la Liga MX? En uno de los duelos más atractivos de la jornada 13 de la Liga MX, los Diablos del Toluca recibirán la visita de los Tigres que vienen con la capa caída en las últimas jornadas. Ambos equipos tienen contrastes muy marcados. Por un lado, los choriceros después de su tropiezo con el Querétaro, golearon al Mazatlán y empataron en la frontera a tres anotaciones ante el Tijuana y actualmente ocupan la cuarta posición y el último boleto a liguilla directa. Por su parte, los felinos viven su peor momento del torneo, con duras derrotas como local, primero ante América y después ante Rayados en el Clásico Regio, cayendo hasta el sexto lugar de la tabla general quedándose estancados con 21 unidades. Históricamente la bombonera no sé. Les da bien a los felinos y ahora más que nunca necesitan sacar una victoria para salir de la crisis que se encuentran bajo el mando del Chima Ruiz. ¿Dónde y cuándo ver el partido de la jornada 13? Como es una tradición en Toluca, el partido será en punto de las 12 horas en el Estadio Nemesio 10 este próximo domingo 2 de abril. El partido será transmitido por la señal de TUDN en televisión abierta en el canal de las Estrellas. De cara a este duelo, Nacho descartó que Toluca tenga algún factor de ventaja sobre los regiomontanos, como se decía anteriormente con la altura o el jugar al mediodía, pues los equipos hoy en día están preparados para enfrentar cualquier situación. Estamos a cinco jornadas de que acabe el torneo. Todos los equipos que me tocarán son partidos ya de liguilla. Todos estarán peleando algo. Uno como entrenador tiene que saber a qué apostar. Tigres tienen plantilla para apostar a los dos torneos. Han recuperado gente. Debemos de entender que son partidos de liguilla. Tenemos que ser inteligentes y saber leer lo que está pasando en el partido para sacar un resultado favorable que nos permitan sumar puntos importantes. Añadió. Son mitos y ya todo mundo se prepara para saber que vienes a la altura. Sacarle provecho hoy mentiría. Es un equipo de mucha calidad, que no tienen un año jugando juntos. Es una columna vertebral bien definida. Eso sería un pretexto. La altura. Tenemos que estar conscientes de que estamos en casa y que hoy necesitamos tres puntos para estar peleando los cuatro primeros lugares, analizó. Tras el descanso, el plantel toluqueño está completo y listo para reanudar la competencia oficial. Areta Ortega es el único elemento que sigue trabajando por separado y en recuperación de la cirugía de rodilla a la que fue sometido.